Y habitantes del barrio Araguanay denuncian que personas en horas de la noche se roban las rejillas de las cunetas de agua lluvia. Hicieron un llamado a la Policía Nacional para que realicen más controles. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana. Habitantes del barrio Araguanay del municipio de Arauca denunciaron que en las horas de la noche se vienen robando las rejillas de las cunetas de las aguas lluvias. Es que está sucediendo un hecho que en horas de la madrugada, tipo después de una de la mañana hasta las cuatro de la mañana, hay unas personas con unas carretas. Y estas personas pues esculcan la basura, muchas veces dejan la basura regada. Y hoy en la madrugada, en la parte de la urbanización Araguanay, ahí por la calle 12, por donde queda la bocatoma de Encerpa, se robaron las rejillas de seguridad. Cinco rejillas de seguridad se robaron ahí desde la parte de los semáforos de San Carlos hasta casi llegando a la cancha de Araguanay. Entonces nosotros queremos hacer esa denuncia ciudadana y pedirle el favor a las autoridades de que no permitan ese tránsito de las carretas de los señores con esas carretas. Porque no sé qué hacen después de la medianoche, esas carretas, donde ellos están mirando qué dejan mal parqueado, qué cosas allá afuera, para llevárselas. Esa es la denuncia que queremos hacer, Carlos. Según Elkin Anchicoque, habitante de este sector de la capital araucana, estas personas hurtan las rejillas para venderlas por chatarra. Venderlas a las chatarrerías y obviamente pues ahí también tienen una culpa a las chatarrerías porque las chatarrerías, todo lo que les llevan, ellos lo compran. Si no existieran las personas que compran estos elementos, pues ellos no tendrían a quién vendérselo, entonces no estarían haciendo estos ilícitos. Las rejillas que ubican al frente de sus viviendas están a presión y no aseguradas y son fáciles para sacarlas por los delincuentes. Están a presión y ellos la golpean, entonces esos golpes que se escucharon en la madrugada hizo que algunos los levantáramos y no siguieron ellos, no siguieron robando, porque ya de ahí, de la parte donde nosotros nos despertamos, de ahí hacia allá no siguieron, pero hay más rejas. Sin embargo, la reja del frente de la casa mía la alcanzaron a golpear, tiene cuatro golpes en el orillo y la soltaron. Entonces ya está que en cualquier momento nos va a tocar poner un vigilante en cada casa para que no se roben las rejas y no se roben cualquier cosa. Y hay varios vehículos que dejan ahí afuera parqueados en varias casas y hay mucha gente que siempre está pendiente y se han robado ya varias cosas de los vehículos. Por último, le hizo un llamado a la Policía Nacional para que realice control a estas personas que en horas de la noche permanecen con carretas en las diferentes vías. No, el llamado a las autoridades es que por favor hagan un control más efectivo, un patrullaje, porque ellos después de las 11 de la noche, usted no mira a un policía por ningún lado y que por favor por lo menos controlen estas carretas. Estas carretas no deberían de estar transitando después de las 12 de la medianoche. Los delincuentes hurtan estas rejillas de hierro para venderlas por chatarra en el municipio de Arauca.